Y hoy en Doctor en Casa vamos a hablar de algunos secretos importantes de la voz y ya estamos con nuestro invitado en el programa, con Marco Guzmán. Gracias Marco, fonaudiólogo de Clínica de Asconde y docente de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias Claudio, muchas gracias. Oye, gracias por estar hoy con nosotros y además está Claudia Candia, actriz. Gracias Claudia por estar hoy día en Doctor en Casa junto a nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y aparece una tercera invitada muy interesante que me está mirando fijamente a los ojos. Que se inhibe un poquitito. Hola. Y que me gustaría que la pudieras presentar Claudia. Por supuesto, mira, ella es mi compañera de hace algunos años. Estuvo resguardada de mí, de la explotación de los muñecos. Y se llama Albertina Rosel, para quien pido un aplauso por favor. Albertina. Bienvenida Albertina al programa. ¿Cómo se siente usted en el programa Albertina? ¿Está contenta de acompañarnos hoy día en Doctor en Casa? Es que a mí siempre me encantan los programas de televisión. Y tú eres muy agradable en persona. ¿Qué quieres que te diga? Ah, ya, perfecto. Oiga, Albertina, cuénteme usted qué se dedica, qué hace, su vida. Yo me dedico a hacer eventos, a entretener a la gente, a salir con el narco. ¿Hazando? ¿Marco? ¿Marco? No, jamás. Yo no subo esa historia, Marco. No, pero si está mintiendo algo. Está mintiendo Albertina. Ah, está mintiendo Albertina. Sí, yo jamás salió con ella. Albertina, usted hace eventos. Sí. ¿Tiene Instagram? Sí. Claudia me quita toda la plata. Es verdad. Oye, Marco, dilo de verdad, no soy mentiroso. No, no, no. Tú sabes que un caballero no tiene memoria, Albertina. Bueno, una dama tampoco. Ah, entonces, ¿para qué dices cosas? Muy bien. Oye, interesante ser hoy día con Albertina en el programa, con Claudia, que es actriz. Y vamos a preguntarle un poquito, ya que entrevistamos a Albertina, vamos a preguntarle ahora a Claudia. Claudia, tú eres actriz y cuéntanos un poquito desde cuándo te has dedicado a trabajar con Albertina, a la ventriloquía. Bueno, yo me dediqué, siempre tengo que decir lo mismo, me dediqué por accidente porque lo descubrí con un ejercicio de vocal fry, que aquí Marco puede explicar perfectamente lo que es. ¿Qué es el ejercicio de vocal? No, 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 no es un ejercicio, es un tipo de mecanismo de producción de las cuerdas vocales que es muy grande. A ver, díganme cómo es, por lo menos. Ahora, no es que así se enseña la ventriloquía, sino que fue el caso particular de Claudia, cómo ella aprendió la voz del ventríloco. Ah, perfecto. Y tú estabas aprendiendo eso. Cuéntanos un poquito cómo fue. Yo estaba haciendo ejercicios de canto lírico, porque estudiando teatro, tú estudias canto lírico y paralelamente también estudiaba. Entonces me daban esos ejercicios para relajar la laringe y en esa instancia acostaba, empecé como a hacer ese ejercicio y de pronto por lesear me puse a hacer frases. A ver el ejercicio, a ver cómo era. Ya, pero yo necesito decir que esto es como que estoy rompiendo absolutamente todo lo... me da mucho pudor hacer esto. ¿En serio te da tu humor? Sí, me da mucho pudor. Mucho más que hacer otras cosas. ¿En serio? Vamos a bajar las luces para que... No, es que es como un poco revelar algo que es un secreto finalmente. Y empezaste, espérate. Y cuando uno va a una fiesta, a un carrete, todos te dicen, oye, hazme la ventriloquía, hazme, a ver cómo lo haces. Y uno dice, no, porque me da vergüenza. ¡Cállate! Pero hoy día lo vamos a revelar. Oye, pero espérate, ¿estás en esto? ¿Cómo estabas trabajando tu voz y empezaste a darte cuenta que tenías aptitudes para hacer ventriloquia? Es que no tuve conciencia. Entonces, como te digo, hice ese ejercicio y empecé como a hacer así como... ¡Cállate! Entonces dije, tengo un monstruo dentro de mí. ¡No, qué terrible! Y me fui a ver al espejo. Y me vi en el espejo y dije, no, estoy mala. Una voz interna empezaba a hablar. Sí, pero era yo, querida. Así que no era ningún monstruo. Bueno, pero últimamente todos me dicen que te parecís mucho a la Anabel, a Albertina, así que no sé qué decirte. Anabel, a ver, hagámosle, ¿podemos acercar la cámara a ver su ojo? A ver. Mírenme, mírenme, entera si quiere. Es muy coqueta, Albertina. Ay, por ti. Sí, a ver si podemos mirar fijamente a la caja. Albertina. Hola. ¿Ven que soy bella? Y no soy Anabel, soy Albertina. Albertina. Marco, tú decías, vamos a investigar ahora, nosotros desde el punto de vista médico, desde el punto de vista fisiológico, cómo se puede llegar a hacer esto que tan talentosamente, y te felicito Claudia. Gracias. Gracias, excelente, muy bonito lo que tiene. Y por supuesto, a usted, distinguida dama que nos visitó hoy día. Muchas gracias. Lo hace muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo se ocupa la voz en esto? ¿O qué no se ocupa? Ya, te explico. A ver. Primero tenemos que partir del significado que significa ventriloquía. ¿Qué es la ventriloquía? Ventriloquía es una palabra compuesta por dos palabras. Ventri, que significa vientre, estómago, y loquis, loquía, que significa habla. Entonces, si la traducimos literalmente, la palabra ventriloquía significa habla desde el vientre. Correcto. Entonces, antiguamente se pensaba, de hecho esto viene de la antigua Grecia, del antiguo Egipto, que los ventrílocuos eran capaces de producir una voz desde el vientre, desde el estómago. Sin embargo, hoy vamos a revelar el secreto de la voz del ventrílogo y vamos a ver que eso no es así. Vamos a revelar el secreto. Claro, es primera vez en la televisión chilena que vamos a ver qué hace un ventrílogo para poder producir voz al muñeco y darle vida al muñeco. Hay un video que me gustaría ver, que es un video de apoyo de resonancia magnética, donde vemos todos los movimientos articulatorios de las estructuras articulatorias que se producen durante el habla normal. Esto es lo que se produce durante cualquier persona. Los labios se abren, la lengua se mueve hacia adelante, hacia atrás, va hacia arriba, hacia abajo, pero por sobre todo hay una apertura y un cierre de la mandíbula y de los labios. Si nos vamos ahora a la primera imagen de apoyo, donde hay un pequeño esquema con diferentes nombres, vamos a ver que existen diferentes estructuras que participan en la producción de esta habla del video que estábamos viendo anteriormente, que son las cuerdas vocales, que ya las hemos visto en innumerables ocasiones, las estructuras que están por sobre las cuerdas vocales y aquí viene lo relevante, estructuras articulatorias posteriores como la lengua, el velo, el paladar, pero también estructuras articulatorias anteriores como los labios y además de la nariz. En la ventriloquía lo que se hace es que se utiliza todo eso menos los labios. De hecho, la ventriloquía se define actualmente como el arte de poder hablar con la lengua y con la garganta sin mover los labios ni la cara. En el fondo lo que estamos produciendo acá es una habla normal que por ningún motivo viene del vientre ni del estómago. Pero Marco, todo lo externo se inhibe. Todo lo externo, pero cuando hablamos de externo estamos hablando de lo anterior, que son las estructuras articulatorias anteriores, no órganos articulatorios como se llamaban antiguamente, sino que estructuras articulatorias que son los labios básicamente y la cara. Eso es lo que se inhibe, eso es lo que deja de mover un ventríloquo. Ahora, es importante que tengamos conciencia de qué es lo que hace el ventríloquo, porque, por ejemplo, si tú te das cuenta cuando yo estoy hablando, si yo quiero decir, no sé, la palabra beso, beso utiliza los labios. Yo digo, por ejemplo, la palabra, fui a ver a mi mamá, utilizo los labios. Si yo digo, quiero tomar una sopa caliente, estoy utilizando mi labio. Entonces, nos gustaría tal vez que Claudia nos mostrara qué hace ella y cómo reemplaza ese movimiento de los labios y de la cara por movimientos que están más hacia atrás, por movimientos de la lengua. De hecho, lo que se hace puntualmente es cambiar las zonas de articulación. Por ejemplo, mira, hagamos un ejemplo para que veamos cómo actúa. Quiero que lo digas como lo diría Claudia y después como lo diría Albertina. Por ejemplo, quiero darte un beso. Dilo como Claudia. Quiero darte un beso. Ahora que lo diga Albertina. Quiero darte un beso. ¿Te das cuenta que ella no movió los labios? Nada. Entonces, en vez de decir la palabra beso, bilabial, ella dijo, quiero darte un, no voy a exagerar, beso. Lo transforma en una D. Lo que pasa es que en el contexto lingüístico, el oído humano escucha como que si fuera quiero darte un beso. Hay una convención sobre el lenguaje que uno sobreentiende, que es esa la frase. Por ejemplo, la frase, quiero comer papas fritas. Dile, quiero comer papas fritas. No, me encantan las papas fritas. Me encantan las papas fritas. Que lo diga Albertina ahora. Me encantan las tatas fritas. ¿Te das cuenta que nos dice tatas fritas? Pero fíjate, y pasa también cuando, no sé si le ha pasado, y hay un montón de pruebas, cuando uno lee, que basta tú que las palabras pongas el inicio y el final de la palabra, ya se puedes poner X, Y al medio. Sí. Y tú lees y vas a tener la comprensión exactamente de la estructura de la palabra. Sí. Uno lee lo que quiere y escucha lo que quiere. Exactamente. Exacto. El cerebro completa. Completa. Sí. El cerebro completa. Esto sería un simia a eso que podemos ver escrito, ¿no es cierto? Ahora hay una cosa también importante, que a pesar de que el ventríloco no mueve los labios ni la cara, los labios siempre permanecen abiertos. ¿Entra abiertos o no? Entra abiertos. Por dos razones. Principalmente porque si tú cierras completamente los labios, obviamente la voz no va a salir. Al igual que las cuerdas vocales. Exacto. Exacto. Pero además, porque tú al tener los labios entreabiertos, a esta estructura que ya está muy cerrada, le das un poco más de espacio para que pueda articular o mover las estructuras hacia atrás. Correcto. Por ejemplo, dale. Una pregunta, Claudia, desde la práctica, que tú haces esto. Y desde la medicina, ¿se produce desgaste en las cuerdas vocales? ¿Has quedado alguna vez disfónica por esto? Claramente hay un trabajo, ¿no? Pero ¿podría tener algún inconveniente el usar la voz de esta manera? Mira, esto es como toda técnica, siempre lo hemos dicho en cada programa de televisión. Claudia es una persona que ya tiene plena conciencia del cuidado de su voz. Además cantante. Además cantante y actriz. Sí, una pasión por la voz enorme. Pero la pregunta que tú haces es muy importante porque muchas veces cuando uno trata de hablar a través de la ventriloquía, obviamente empieza a poder hacer ciertos esfuerzos porque no puede abrir la boca. Entonces, al no poder abrir la boca, tal vez uno pueda empezar a forzarse atrás y forzar la garganta y empezar a tener conductas abusivas de las cuerdas vocales. Pero cuando eso ocurre, obviamente hay que parar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, claro, nosotros hoy día en el programa develamos un secreto. Usted ya conoce cómo trabajan los ventriloquos en esto. Pero esto no es llegar, y eso hay que hacer esa advertencia, de mañana decir, ah, perfecto, ya sé cómo esto, voy a empezar a ensayar, porque podría traer problemas. Aquí hay un entrenamiento técnico, este es un día a día que tú has tenido harto tiempo para entrenarte en eso. Pero no es llegar y pescar un muñeco, ah, yo mañana voy a hacer esto, ¿te fijas? Porque se pueden producir problemas. Sí, exactamente, porque tú estás aprendiendo una nueva forma de producir voz. Y cada vez que tú construyes un personaje, actúas un rol diferente, construyes una nueva forma de producir voz, obviamente tu cuerpo se tiene que acostumbrar a ese mecanismo. Una pregunta, Marco. Nosotros vemos hoy día que tú haces una voz femenina. Bajo esto también hay ventriloquos que tienen voces, ponte tú, de niño, has visto ventriloquos en eso. O del sexo contrario, digamos, por lo mejor hace una voz más grave. ¿Eso también lo puedes hacer tú hoy día o también requiere un entrenamiento especial para lograr ese timbre de voz? No, sí, sí, tengo un, hay un personaje masculino que me acompañó durante un tiempo, ¿cierto? Sí. Sí. Y hay otra cosa más que sabes que... Pero me abandonó. ¿Te abandonó ese hombre? Sí. Hay ventriloquos que cantan. ¿Ah? Hay ventriloquos que cantan. Hay ventriloquos que cantan. Y Claudia es una de ellas. ¿En serio Claudia? ¿Cantas también? Sí. Ah, no, tengo que verlo, verlo. ¿Esto tenemos que verlo? ¿En serio? Aunque no venía a preparar Claudia acá. No, no, no. Es que la verdad es que no. Lo que pasa es que efectivamente no vengo preparada. Porque Marco me dijo que había poco tiempo y no traje nada. ¿Pero qué te está diciendo Marco? ¿Cómo te está diciendo que hay poco tiempo? Claudia me va a atacar porque me dijo no me pidas cantar. No me enteras. Lo que pasa es que mira, podemos hacer un trato. Marco, Marco, escúchame en mí. Yo voy a cantar. Ah, listo. No se diga más. Que no cante Claudia, pero que cante Albertina. Sí, yo voy a cantar. ¿Ya? Albertina, cuando quieras. Ay, oye, ¿qué canto Claudia? Ah, viste, tú dices que te mandas sola y resulta que ahora yo te tengo que decir. No sé, no sé, realmente ni se me ocurre. Que te inspire. Que te inspire. De Chayán. Una actual... De Chayán. Una falta de decir, la de Molo Certe. Ya, pero no sé cómo te sale, Albertina. Te juro que nos quedamos en vergüenza. Bueno, por último, un pedacito. Un pedacito, ¿ya? Sí, sí. Inspírate, Albertina. Mmm. Hoy, Dolby, a dormir en esta cama y todo sigue igual. El aire, nuestros gatos, nada cambiará. Difícil de olvidarte estando aquí. Oh, te quiero de él muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no tensar. Me doy rota quitarme esta amargura. Oh, de él y cuéntame la verdad. Oh, qué inspirada te pasó. Se pasó. Muchas gracias. Muy bonito. Ten piedad. Ok. Se pasó. Te das cuenta que no hay ningún movimiento de labios, nada. Tenía ganas de cantar. Pero Albertina, no Claudia. Tenía ganas de cantar. Sí, como decía el compadre. Albertina, parece que harto tiempo usted no la hayan hecho cantar en televisión, ¿no es cierto? Mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahora usted estaría aceptando... Te amo, Marco. Gracias, Albertina. ¿Usted estaría aceptando, por ejemplo, invitaciones de otros programas, de otros canales para poder también darse a conocer con este... Sí. ...que está ahí en el canto? Por supuesto. Quédate con mi manager. ¿Tiene Instagram? Tiene un manager. Tiene un manager. Jorge Andrés Candia. Ah, muy bien. Oye, fíjate que hablábamos de los tonos de los timbres. Tú corrígeme, ¿no es cierto? De que un ventrílogo pueda hacer esto. Ahora, en el tiempo, nuestra voz se va desgastando. Así es. Por lo tanto, en el tiempo, una persona que se dedica a la ventriloquía puede también empezar a perder esta habilidad o una habilidad que se va reconvirtiendo, va cambiando. Ya. ¿Qué pasa con el desgaste de la voz? Hay dos cosas muy importantes. La segunda pregunta, Marco. Dale, dale, dale. La segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿el hacer ventriloquía hace que mi voz se pueda desgastar más en el tiempo? Ya. Te explico. Ya. La voz, como habíamos visto en programas anteriores, tiene un deterioro como cualquier estructura del cuerpo. Que se llama presbifonía o envejecimiento de la voz. Sin embargo, se asume y se sospecha por diferentes datos fisiológicos, a pesar de que no hay evidencia concreta, de que cuando tú entrenas tu voz, ya sea a través del teatro, del canto, del doblaje, la ventriloquía, lo que sea, tu voz, al parecer, tiene una vida útil más larga que si no la entrenases. Ah. Es lo mismo que ocurre con una persona que hace ejercicio. Tú que te dedicas, ¿no es cierto? Por supuesto. Al cuerpo. Al fisiculturismo. Claro. Lo que ocurre es que es más probable que tú tengas un final, digamos, vocal más largo y de mejor calidad cuando utilizas y entrenas tu voz. Ahora, siempre y cuando tú la utilices de una forma correcta, con correcta técnica, sin dañarte. Porque si estás durante 30 años dándole duro a tu voz a través del canto, el teatro, la ventriloquía, lo que sea, obviamente que eso en vez de ayudarte te va a perjudicar. Correcto. Pero en teoría lo que ayudaría es entrenar la voz. De hecho, existen datos de actores del oriente, eso sí, chinos, japoneses, el teatro no, que los que mejor manejan su voz en el teatro son los viejitos, los seniles. Ah, sí. Ya tienen una técnica vocal extraordinaria, llegan a unos tonos altísimos. Claro, pero es un trabajo que han tenido. Exacto. Sí, y de hecho la voz, para que tú logres tener un trabajo vocal estupendo, tiene que pasar al menos 10 años de trabajo. No es una cosa que tú, ¿cierto? O más. O más. O más. Entonces, el factor tiempo aquí es medio relativo. Es relativo, claro. Sí, lo que en verdad afecta es el tratamiento de cómo tú tratas, o sea, claro, cómo tú tratas tu voz. Cómo vas tratando la voz. Sí, cómo tú la cuidas. Yo no sé si será indiscreto. Tú dime. Dame. Dale, dale, pregúntate. Pregúntate. ¿Podría ser indiscreto lo que vaya a preguntar? ¿Por qué? Porque a las damas no se les pregunta la edad, pero tú hablabas de la edad. Hablábamos de la edad, del tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Yo no sé si le podemos preguntar a ella qué la tiene, porque yo la veo joven. Vital. Te veo vital, por supuesto. Estupenda. Te veo estupenda. Bueno, sí le he operado. Silicona, silicona, todo. Eso sí. Oye, y además debo decir que te veo y te aprecio honesta, porque para decir en televisión eso, ella es honesta. Ahora, con esa honestidad que te caracteriza, nos podrías develar hoy día en el programa. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Albertina? ¿Albertina? Tengo 24. ¿24? No. No se movió nada en el estudio. ¿Dejo cuántos? ¿20 o 30? ¿24? ¿24? ¿24? ¿24? No sé, Claudia, ¿tú estás de acuerdo con eso? No, yo creo que esta muchacha tiene como 500 años. Por su sabiduría, por su experiencia. Por su sapiencia. Por su sapiencia. Sin límites. Muy bien. Muy interesante el tema que estamos abordando hoy día. Muchísimas gracias, Marco, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias, Claudita, por acompañarnos. Te felicito por lo que estás haciendo. Era muy bonito. Y ojalá que esto pueda llegar a más personas. Hoy día, creo que la ventreluquía también es una forma de enseñar. Así que invitadísima también a nuestro programa cuando quieras enseñar. Mira. ¿Datos para que la gente te pueda seguir? Sí, claro. ¿Para que la gente pueda venir a Albertina también? Sí, sí. ¿No va a aparecer ahí la cosa? Ahí va a aparecer en Huyncha, en de todo lo que tú quieras. Bueno, yo igual quiero darte las gracias por esta oportunidad a los dos de habernos invitado. Es genial estar aquí y compartir sobre... Encantado. ...mostrar técnicamente en cómo funciona esto. Sí, es bonito. Encantado. Feliz de que estés con nosotros. Gracias. Y de verdad, si tienes Instagram, ya lo hemos dicho en varios momentos. Sí, Claudiasa, Claudiasa. Claudiasa. Sí, Claudiasa. Ah, mira, Claudiasa. Sí, Claudiasa. Y mi número de teléfono es el 9-848-226-09. No sé si puede ahí aparecer. Sí, también lo vamos a poner ahí para que aparezca. Y obviamente, felices que sigas en esto, en el canto, en el canto, en la actuación y también en la de Choliquía. Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Entonces, por supuesto, donde usted es profe ya. Así es. Así que saludos para los alumnos. Muchas gracias. Y, por supuesto, la clínica Las Costas. Gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con Más Doctor en Casa. ¿Allá quiere que siga o quiere que siga acá? Allá sigo. Más Doctor en Casa. Y recuerde que este programa y todos los segmentos de nuestro programa están en www.doctorencasatv.com. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Más Doctor en Casa. ¡Gracias!